Quiero gozar contigo, bailar contigo, llévame a la playa, llévame pa'l río. Quiero bailar contigo, gozar contigo, llévame a la playa, llévame pa'l río. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena, ay. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena, ay. Cuando bailo me llaman Macarena, dicen que me muevo como cosa buena Dímelo papi que soy sexy y si me quieres aquí me tienes Mira mi cuerpo, mira que rico, baila conmigo y dame tu ritmo Pero repito, ya tú lo has visto, estoy aquí baby ven conmigo Dale a tu cuerpo alegría Macarena, su cuerpo para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, su cuerpo para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Fue cosa del destino, nos conocimos, una botella de vino y nos fuimos por el camino Bailó conmigo y se enamoró, dice que no había movido como lo hago yo Iba pa'lanca y pa' atrás, pa'ca y pa' allá, yo la subo y la bajo y la dejo sudar Me monto un relajo y la pongo a gozando, vuelta por la ciudad Dale a tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena ¿Cómo se enlera más de ? Día más de ? ¿Cómo se ok se NBA está bumpiendo a su madre? Conexá, una botella mu셨aucoup Las notificaciones que están esencialesみたいam Gracias.